Feliz Navidad, Happy Holidays, bienvenidos a mi canal Lady Phoenix con ustedes, pues ahora estoy aquí con este pedacito de guirnalda me parece que es y tiene un pedazo, es solamente corto, pero tiene un pedacito aquí que tiene un bonchecito de berries, pero no me gusta mucho porque así viéndolo bien en persona se mira como muy, muy falso, como que es de mentiras y si es de mentiras, pero no me gusta, así que lo voy a remover, a ver si voy a ver si se puede y a ver que hago con este pedazo, este pedazo es como para una ventana chica, porque miren como está el pedacito, está muy pequeño, es como para una ventana chica o una puerta, así que vamos a ver que invento con esto. Pues aquí está el resultado final, miren que hermosa salió, esta guirnalda es un pedazo como les dije nada más, entonces lo que hice es simplemente ponerle moñito este del Dollar Tree, este moñito, lo puse así como entrelazado en todas las áreas y después lo puse así como entrelazado entre la guirnalda y pues solamente me costó un dólar, así que no fue nada, también los moñitos un dólar en el Dollar Tree, no, esas fueron me parece que en la 99 en la 99 y luego le puse solamente dos azules en cada esquina y uno dorado abajo y luego le puse el pino aquí grande que tiene un poquito de rasguitos de dorado, pero un poquito rústico a la vez para darle un rustic glam look que es rústico y glamuroso, así que eso fue todo lo que hice y agarré un moñito extra azul, le quité la cosita esta plateada que lo está deteniendo y lo desmantelé, lo corté en la mitad y puse una mitad aquí y la otra mitad acá para que le diera un toque así como este moño que está saliendo en dorado que fuera así en azul, así que pienso que le dio un look hermoso, así que no sé qué piensan ustedes, es un simple DIY y lo pueden hacer muy fácilmente con estas cosas que son muy económicas, así que espero que les haya gustado si les gustó este video, pues por favor regálame un like, comparta, suscríbete, no olvides suscribirte para que recibas mi próximo video para decorar porque vamos aquí a decorar todo el hogar, Happy Holidays y hasta el próximo video